Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Una derrota aquí en el Gran Parque Central, en nuestra casa Era una noche que el hincha, una vez más, agotó las entradas Llenó, le dio un recibimiento espectacular al equipo Veníamos, exceptuando la derrota del día sábado allí en Maldonado Que después, con el correr de la fecha, terminó siendo una derrota Que nos hubiese permitido estirar diferencias Pero que bueno, después perdieron los que venían más o menos atrás O los que uno mira de reojo Y bueno, nos permiten seguir siendo primeros Y en definitiva es una derrota en la cual no perdimos tanto Sino que dejamos de por ahí ganar más puntos para estirar diferencias Y digo esto porque todo eso en el contexto De un mes de julio Que la verdad fue para el hincha tricolor Memorable, histórico No sé, no se me ocurren más adjetivos Para lo que vivimos todos los hinchas En el mes de julio, que increíblemente terminó el domingo Y ya agosto lo recibimos con esta derrota Pero bueno, decía, veníamos con un nivel de expectativa muy alto Que yo lo comentaba inclusive antes de venir Por ahí con algún bolso me encontraba en el holder del Parque Central Y decía A mí cuando tengo la expectativa muy alta De que bueno, de que todo va bien Y de que todo va sobre ruedas Y que llegamos al parque como favoritos Y que vamos a ganar Y que tengo esa sensación de que Y a mí a veces Viste, me da Me da que puedan pasar estas cosas Y bueno, lo que pasó hoy Es que Yo creo que el equipo brasilero Se impuso Uno dice ganó bien Y yo al final del partido Bueno, ganó bien el equipo brasilero Perfectamente la pelota en el palo de Acándido Pudo haber entrado La pelota de Colo Ramírez sobre el final también Y era un empate Y Nacional lo buscó Sobre todo en el segundo tiempo Pero la realidad es que Nacional Gran parte del partido Por no decir prácticamente todo el partido Desde lo táctico se vio dominado Desde lo táctico se vio dominado Y eso no le quepa Ninguna duda a nadie Este conjunto brasilero Que llegaba con un equipo mixto Mirando mucho más de frente El Brasileirao Y de reojo la Copa Sudamericana Porque está peleando el descenso Porque se enfrentaba a un Nacional Con todo lo que vio Nacional mediáticamente A nivel mundial Con la llegada de Suárez Y con los ánimos por ahí No en su mejor momento Y bueno Llegó Nos plantó un partido Que si uno realmente Daba vuelta las camisetas Parecía que el equipo uruguayo Aguerrido Jugando de visita Era el conjunto brasilero Entonces Yo creo que de lo táctico Nacional Nunca lo supo destrabar Este conjunto Nacional Que viene de perder el día sábado Que había hecho un desgaste tremendo De lo físico Que nosotros Inclusive manejábamos En la semana En Pasión Tricolor Play En las mesas de opinión El rotar Algunos jugadores Para el partido de hoy Porque lo de hoy Era una verdadera final La de hoy Y la del martes que viene Por supuesto Y bueno En esto de poner siempre lo mejor Y el mejor equipo Y bueno Yo creo que Que hoy Nacional A nivel de intensidad Estuvo un escalón Por debajo Del conjunto brasilero Era increíble Ver Increíble no Pero era Era llamativo Ver como cuando Ciertos jugadores de Nacional Tomaban la pelota Enseguida Tenían una marca arriba Pero enseguida No le daba espacio a nada Tiempo a nada Un tiempo que Nacional Está habituado a tenerlo Acá en el fútbol local Y que en lo internacional Muchas veces no lo tenés Si decían Marcarte Como decidió marcar El conjunto brasilero Porque después podés encontrar Un partido en lo internacional Donde en intensidad sube Pero por ahí El rival no te establece Una marca tan pegajosa Sobre todo En determinados jugadores Para cortar determinados Circuitos de juego Evidentemente hay un estudio De cómo juega Nacional Y cuáles son las salidas Y cuáles Por dónde Nacional Es que Destraba Las transiciones De defensa-ataque Y logra salir Y bueno Este equipo brasilero Sobre todo en el primer tiempo Cortó Le cortó los hilos A Nacional Le cortó los hilos Por afuera Donde muy poquitas veces Se pudieron combinar Por la derecha Lozano y Treza Después terminando Mala jugada Porque es otro aspecto Que ya voy a entrar Y por izquierda Un muy mal Muy flojo partido De Zavala Que fue uno de los jugadores Intentó Bajó a buscar la pelota Cayó en las impresiones De todo Nacional Cayó en las mismas impresiones De todo Nacional Pero cuando pudo No encontró sociedades Porque uno miraba En el primer tiempo Nacional Y la manejaba Coelho Y la manejaba Marichal Y bajaba Carvallo Y por ahí pasaba Illona Y el resto del equipo Estaba estático arriba Y con una marca al lado Y faltó movilidad Esa movilidad Que muchas veces Nacional tiene En el fútbol local Que hace que se generen espacios Y que con toques de primera O a lo sumo dos toques Nacional logra destrabar Y que hoy no aparecieron Porque hubo imprecisión Porque faltó movilidad Porque a la hora De rematar la jugada Las veces que pudimos desbordar Levantamos muy mal los centros Y cuando logramos Levantar los centros por arriba Aparecía Gigliotti Muy solo en el área Y no pudo ganar Y porque las pelotas Quietas que tuvimos No las pudimos aprovechar Hubo un remate De Fagundes En un tiro libre Que fue la más clara De Nacional en el primer tiempo No tengo otra No tengo otra Está jugando de local Cuarto de final de Copa Y no pudimos patear La narco prácticamente Un tiro libre de Fagundes Que el arquero Sacó muy bien contra el palo La verdad Es muy difícil Y más cuando el rival Te llega una vez sola Porque el rival No llegó una vez sola A los 23 minutos Del primer tiempo Una pelota Que Coelho No puede despejar Queda algo corta La jugada Deviene para el costado derecho Y desde tres cuartos No levantan un centro Un jugador Que pica Y se mete como cuña Entre los dos zagueros Que habían dejado una estancia Y cabecea perfecto Y la mete contra el palo Nada que decir Una muy linda definición Pero llegaron una vez Y nos clavaron Esa es la realidad En un partido Donde nos pusieron Dos líneas de cuatro Bien pegadas Donde jugaron Bien parados No nos dejaron espacio Entre lo bien Que planteó el partido El conjunto brasilero Y la poca capacidad De resolución De movilidad De intensidad De precisión Que tuvo Nacional Y bueno Ahí se fueron Los primeros 45 minutos Con un muy mal Primer tiempo de Nacional Con rendimientos Muy bajos Desde lo individual Con un nivel general De imprecisión A nivel general Y lo otro Y lo otro Que no podía pasar hoy Y que terminó pasando Es que La euforia La ebullición Toda esa energía Que la tribuna Hoy le volcó al equipo No la supo reconvertir Porque el equipo Salió pasado de rosca Pero se vio No solo los titulares Los suplentes Los suplentes Todo el partido Saliendo como loco del banco Estos partidos se viven Como final Si Pero hoy Nacional Salió pasado de rosca Y en ese salir Pasó de rosca Porque como decía Una cosa es Querer jugar Con una intensidad alta Querer jugar rápido Pero otra cosa Es jugar apurado Y hoy Nacional Me dio la sensación Que salió a jugar apurado Salió apurado A buscar el primer gol Ese primer gol Que encontró Contra Unión de Santa Fe A los primeros minutos Y que te abre partidos Y que te destraba Cualquier intento Del rival De meterse atrás Y que bueno Un montón de cosas Pero bueno No lo vas a poder tener Todos los partidos Yo entiendo que quiera salir Como yo decía Antes del partido A querer Meter al equipo Brasileiro en su área A querer Jugar rápido En las pelotas Quietas En los laterales Jugar rápido Para no dejar Atosigar al rival Y que no pueda salir Pero otra cosa Es jugar apurado Nacional jugó apurado Y no Nunca pudo Insisto Destrabar A un equipo Que vino con un libreto Bien armado Bien estudiado Y que le salió a la perfección Porque además Tuvo una sola En 100% De efectividad Y la mandó a guardar Pero bueno Nacional en ese primer tiempo Jugó muy mal No tuvo La paciencia Que habitualmente tiene Para encontrar Los funcionamientos Que no tuvo No aparecieron En todo ese primer tiempo Desconocido El rendimiento De Coelho En el fondo Que después afirmó Después sacó Alguna pelota interesante Y fue el Coelho Que conocemos Pero bueno Falló Nos convirtieron Y bueno Se fueron Los primeros 45 minutos Con un muy mal partido Nacional El segundo tiempo Creo que cambia Cambia por lo menos Desde la agresividad Con la que Nacional Intenta Ahora Nacional igual Le costó muchísimo Encontrar las vías Encontrar las vías Porque por abajo No pudo Por arriba tampoco Abrió la cancha Levantó los centros Y No generó situaciones Claras de gol Por ahí Donde nos ilusionábamos Todos eran las pelotas Quietas Que sabíamos que iba a caer En el área Y que por ahí Podíamos encontrar algo Bueno El primer remate de Nacional Apareció a los 8 minutos Y fue un remate de Carvallo Un Nacional que Tampoco le pegó Demasiado de afuera Pero bueno Una pelota que fue Encortada de derecha Hacia el centro Carvallo La agarró de primera Remató muy bien Contra el segundo palo Rastrero Y el arquero La mandó Al córner Y a los 17 minutos De un tiro libre Que tuvo Nacional Cerca del área Que tocó un corto Zavala para Cándido Cándido se afirmó Remató La pelota pegó En el travesaño Terminó saliendo Para arriba Después cayó en el área Se diluyó la jugada Pero fue la primera La primera clara clara De Nacional Y eso Un remate de afuera Un remate de afuera No fue una jugada elaborada Que pudimos entrar con espacio Tocando Triangulando Por afuera Levantando el centro Nacional estaba jugado A muy poquitas Muy poquitos recursos En ataque Y uno de los recursos Fue este El remate de afuera Uno de Carvallo El tiro libre En el primer tiempo De Fagundes A los 17 minutos Este remate En el palo de Cándido Después vinieron los De Cándido Y después vinieron los cambios Entró campo por treza Uno campo que para mí Debió entrar ya en el entretiempo Ya en el entretiempo Debió entrar o campo Yo Lo de Suárez No me atrevo a opinar Obviamente que si estaba bien Y estaba para jugar 45 Debió entrar también Pero bueno Si estaba planificado Que juegue 20 O 25 Y bueno Lo sabrá Repeto Lo sabrá el cuerpo técnico Lo sabrá Suárez Pero la realidad De que si Ocampo me parece Que debió entrar Ocampo debió entrar Pero Pero bueno Recién a los 18 minutos A la cancha Ocampo por treza A los 28 minutos 10 minutos después Ahí si El cambio de Suárez Por Fagundes Un Fagundes Que tampoco pudo incidir Hoy en el juego Porque le costó recibir la pelota Porque le cortaron Todas las líneas de juego No tuvo la movilidad De otro partido Y no tuvo la claridad Tampoco De otros De otros partidos El ingreso de Suárez A la cancha Capítulo para Luis Creo que entró En un partido entreverado En un partido entreverado Donde no lo pudieron asistir bien Donde había mucho espacio Donde los jugadores Se tienen que acostumbrar A él también Y muchas veces también Yo pienso que la presencia De Luis en cancha Quizás hace dudar A los jugadores Porque siempre se toman De repente Medio segundo más En intentar buscarlo En intentar ver Donde está Y eso Por ahí te hace perder tiempo Y el perder tiempo Hace que el rival Se te encime Y te deje menos tiempo Todavía para resolver Entonces Yo creo que el equipo Se tiene que acomodar A Suárez No tanto Suárez Al equipo Porque es un jugador Clase A Que se acomoda En cualquier situación Y ha jugado En todas las situaciones Que se le ha presentado Y en Europa A otro nivel Y si acá Estamos hablando De la intensidad Y la velocidad Bueno Suárez sabe De lo que es eso Entonces creo que es el equipo Que se tiene que acomodar A la presencia de él Y eso lo tiene que trabajar El técnico en la semana también Para cuando Suárez Este en cancha Tuvo un par de intervenciones Interesantes La pelota Que triangula Nacional por izquierda Y termina con el palo A los 44 minutos Del colo Ramírez Es una pelota Que le tiran en cortada Hacia el área A él Pivotea notable Tocándosela Abriéndosela A Cándido Cándido levanta El centro justo De por abajo Rastrero Para un colo Ramírez Que ya estaba en cancha Nacional hizo tres cambios Sobre el final El colo Ramírez O Tormín Y el Pumita Rodríguez A la cancha Y bueno El colo que siempre Tiene una buena ubicación En esta no pudo definir bien Abrió el pie No le pudo pegar bien La pelota al primer palo Pegó en el palo Pegó en el palo No pudo entrar Un gol que erró Nacional Que era el empate Era el empate Fue una jugada clara Acá no podemos hablar de liga Acá lo que podemos hablar Es de mala definición Fue una mala definición Porque erró un gol En el área chica Lo de Cándido si fue mala liga Le pega Bueno Pega en el palo Pero lo del colo Ramírez Fue una mala definición Que termina pegando En el palo Y es un gol errado Es un gol claro Errado que pudo haber sido El empate para nuestro querido Nacional Pero bueno Fue derrota finalmente Lo positivo de esto Si hay algo positivo Es que quedan 90 Que quedan 90 Que Nacional ya vio Como juega el rival Lo que es el rival Que lo enfrentaremos En Brasil Que siempre jugar de visita Tiene ese plus extra De dificultad Pero que bueno La fe está intacta La fe está intacta Porque Nacional creo que tiene Muchísimo margen para mejorar Muchísimo margen para mejorar La verdad no puede repetir el partido de hoy Y porque quedan 90 minutos Y un gol en 90 minutos No hay ventaja Y hay que ver Cómo se dan los partidos Si vos encontrás un gol rápido Ya cambia la llave Cambia el partido Entonces Hay que ver cómo se terminan Andando los partidos Quedan 90 minutos En Brasil va a ser durísimo Porque el rival Me imagino que Viendo lo que pasó hoy Y con la ventaja En el bolsillo Y bueno Y va a intentar hacer lo mismo Tratar de bloquearle Los circuitos a Nacional Que Nacional no pueda jugar Y manejate vos Y bueno Y ahí es donde Nacional Tendrá que tener las ideas Tendrá que ver Si para el mismo equipo Sin salir a jugar De la misma manera Y bueno Tiene una semana Para preparar Lo que va a ser Una revancha Que insisto No es imposible Es un equipo fuerte Este de Goianiense Que nos plantó Mucha dificultad Sobre todo en la marca Una marca muy pegajosa Que nos complicó Pero yo creo que El margen de mejora Que tiene Nacional Es muy alto Y tiene que apelar a eso A tener una gran noche Lo que tiene que apelar Nacional es el martes que viene A tener todo lo contrario A lo que tuvo hoy Una gran noche Hoy tuvo una pésima noche Y bueno Tiene que mejorar muchísimo El margen lo tiene Es un equipo que lo hemos visto Jugar mejor Y bueno Con eso Le tendrá que bastar Para pasar la llave Veremos también De acá el martes que viene Cómo puede estar Luis Suárez Cómo puede responder Y por supuesto Lo que todos queremos Si puede llegar a ser titular En el partido Que creo que puede ser importante No solo para Nacional Sino para los rivales Lo que puede generar Luis Suárez En los rivales Que sabemos que lo genera Dura derrota Aquí en el parque Porque veníamos todos La verdad Volando en una nube Y creo que esto Nos termina aterrizando En la realidad De una copa Que es difícil De rivales Que no hay fáciles No existen los rivales fáciles Y por ahí Quizás todos en algún momento Pecamos de pensar Que esta llave Era fácil Y todos pecamos De hablar quizás En algún momento Bastante más Del San Pablo Que de este goyaniense Y la realidad Es que hoy En este partido de ida Nos vamos perdiendo 1 a 0 Y queda todo el segundo tiempo De 90 minutos Voy contigo Seguay Y vuelvo para cerrar Como decía Yo creo que Lo del sábado Pesó León Evidentemente Como lo decía En el primer bloque De comentario Creo que Que el equipo sintió Físicamente Nunca pudo Jugar al nivel de intensidad Y con la dinámica Sobre todo en los partidos internacionales Lo hemos visto Acá en el local también En muchos partidos Pero en lo internacional Nacional Fue un equipo siempre Que se adecuó A la intensidad del rival Nunca sufrió Tanto como hoy El hecho De jugar Con un cambio menos De jugar con un cambio menos De verse avasallado Sobre todo En las pelotas divididas En el 1 a 1 En el cuerpo a cuerpo En la marca pegajosa En la capacidad O en la incapacidad De resolver con poco espacio Y con poco tiempo Y bueno Yo creo que El desgaste El cansancio Y sobre todo Jugadores que me llamaron la atención Que además jugarán los 90 minutos Acaso Zavala Caso Zavala Para mí Zavala Debió salir Muchísimo antes del partido En el entretiempo Ya debió salir Zavala Pero bueno Se insistió Con un jugador Que hoy no anduvo Para nada bien Que para mí Es tremendo jugador Y que ha rendido muchísimo En Nacional Pero la verdad Hoy no anduvo bien Como no anduvieron muchos Como otra vez Coelho Volvió a repetir El buen nivel Creo que creció Después en el partido Después del gol Pero bueno Nos costó el gol Ya aquel Nacional Fuerte en lo defensivo Entre el otro día Y hoy Y bueno Generan dudas Por más que Está bien Me podrán decir Pero nos llegaron una vez Pero porque se lo propusieron Llegar una vez también Ellos se propusieron Llegar una vez Y la vez que llegaron Nos clavaron Entonces Y por un error nuestro Entonces Es difícil Es difícil así Pero bueno Como decía Quedan 90 minutos Bolso 90 minutos A no perder la esperanza A no perder la fe De que esto Se puede revertir Se puede dar vuelta Pero para eso Hay que mejorar Y mucho Mejorar y mucho Y lo primero Es el viernes Contra Rentista Donde Nacional Está obligado a ganar Y habrá que ver Que hacer repeto Si pone todos los titulares Si rota el equipo Yo ya digo Que guardo jugadores Hay jugadores Que lo guardo para el martes Y ya lo concientizo Para el martes Porque nos jugamos Una final el martes El viernes Acá en casa Contra Rentista Tenemos que resolver De cualquier manera Ahora el martes Nos jugamos una final Yo me voy a despedir Quedándonos con Con los comentarios De ustedes 09744899 Para escuchar A la primera hinchada Del mundo Y todos sus audios Que nos quedaremos Aquí en el postpartido Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor Esa pica Esa pica El primero del hincha La radio del unicornio Para escuchar Duas Delicia Pasión Tricolor